El líder y dirigente deportivo Germán Aldán Alzate piensa postular una vez más su nombre para la Alcaldía de Tuluá. Espera que en los próximos días se realice una consulta interna en la que el Partido Liberal le apoye en unión con el Partido Colombia Humana. Germán Aldán Alzate es abogado y toda su vida ha estado ligada al deporte. Ahora busca una nueva oportunidad para postularse como candidato a la Alcaldía de Tuluá. Estoy en ese proceso, también respetando el procedimiento que desde la capital y desde la República de Colombia están estableciendo y estamos entonces en esa convergencia que se está realizando y lógicamente que yo con todos mis amigos liberales y del nuevo liberalismo y otros sectores sociales independientes voy a colocar mi nombre a consideración y voy con todo a ver si me gano ese honor de ser candidato de la Colombia Humana, de la Colombia de Petro. Aldana espera que se realice una consulta interna donde su nombre sea avalado para postularse a la Alcaldía. Yo aspiro a que sea en este mes antes de que acabe de marzo, pero estamos en el proceso y tenga la seguridad que con mis amigos vamos a participar y vamos a animar a todos los liberales independientes y a todos los del nuevo liberalismo también, galanistas. Les estoy convocando a todo Tuluá, a todo y ahora mismo antiguo y a las juventudes liberales, a la mujer liberal para apoyar con toda también, no solamente en mi nombre sino a la gobernación y en la consulta o encuesta que se va a realizar con el doctor Fernández Lozano a la gobernación del Valle del Cauca. Dentro de sus propuestas como alcalde se encuentra la construcción de un gran complejo ambiental y deportivo en la ciudad. Programa que tengo para los deportistas, para la salud, para todos, voy a hacer el pulmón para los tulueños, el pulmón quiere decir el bosque gigantesco, de muchas etarias, ya tengo localizado el terreno que es de la nación, es un baldío y en eso va a ser algo como se puede llamar espectacular para todos, para los niños, para las niñas, para la juventud, para las personas de la tercera edad. Eso lo voy a llamar yo el pulmón de la ciudad de Tuluá. Lo tengo para ser ejemplo a nivel nacional, incluso a nivel mundial porque va a ser de una gran cantidad de metros, estoy hablando de etarias que tiene nuestro municipio y que los demás gobernantes de la ciudad de Tuluá nunca observaron eso. Entonces, en ese sentido, yo ahí voy a, estoy haciendo el trabajo del clima también, la concentración de nuestros deportistas aquí en la ciudad de Tuluá, un centro de recreación para todos los tulueños, en eso, ese terreno gigantesco aquí en Tuluá. También asegura que se encargará de revisar la contratación de administraciones pasadas. De que voy a ser el alcalde, si el pueblo y Dios me eligen, voy a ser el alcalde que voy a defender a Tuluá y a los tulueños en el sentido de que voy a defenderlos en cuestión de los servicios públicos, voy a hacer revisar un poco de contratos que se hicieron en cuenta de todos los tulueños y que en su momento divulgaré cuando presente mi candidatura a la alcaldía de Tuluá. Espera que en pocos días su nombre quede firme para su aspiración al primer cargo del municipio.